La base del principio va en contra ¡Arriquita! ¡Cuatro, dos! En tres, en dos, en uno, ¡mátalo! ¡Cambia! ¡Cuidado! 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 Tietcé que aquí domino más el SADO que Saw Porque aquí lo hago, no sé el hardcore, solto el hardcore band Y creo una base como Frodo Wim's Rau No sé si lo pillas, kilipollas, me parece que te follas Porque me parece, esta vez gano yo Pedo todo el altavoz, tú ya no vales Yo me pierdo porolares, cómo vivir para cotar lo que hició ¡Tiempo! Teti, si estás ahí, ¿cómo se va a escuchar, eh? No me diện que te cuentes ¡Teti, a mí me voy a... Sí, 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 coño, ese es el problema Pues eso tenéis que hacer, si yo me puedo dejar la voz aquí más rato, vosotros también Va Peña, tenemos a LV y a Gion, en 3, en 2, en 1, ha pasado Gion